Padres, al interior de un reclusorio de la Ciudad de México, rodeado de elementos de seguridad. Anoche, Padres Elías fue trasladado al reclusorio sur para una audiencia. Al concluir, fue llevado de nuevo al reclusorio oriente, donde permanece. Padres es acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Traducido por Marie Arias